En esta vida hay que cuidarse del hipócrita y también del envidioso pa' crecer Cuando te miran avanzando quieren verte tropezando no soportan tu nivel Si señores el corrido es otra vez para una dama Una excelente negociante no necesita de la fama Los envidiosos hacen fila mientras me tomo un tequila siempre a gusto con mi gente El que algún problema tenga primero que me mantenga y luego lo diga de frente Se ha quedado demostrado las mujeres son de aguante Inteligente, muy astuta, empresaria y negociante Una sonrisa de sarcasmo al envidioso que le gusta andar hablando y criticando Sigo generando dinero, sigo haciendo lo que quiero Perros siganme ladrando La moneda está tirada, los culebras siempre pierden Es el juego de la vida, el perro que ladra no muerde Los envidiosos hacen fila mientras me tomo un tequila siempre a gusto con mi gente El que algún problema tenga primero que me mantenga y luego lo diga de frente Se ha quedado demostrado las mujeres son de aguante Inteligente, muy astuta, empresaria y negociante Una sonrisa de sarcasmo al envidioso que le gusta andar hablando y criticando Sigo generando dinero, sigo haciendo lo que quiero Perros siganme ladrando La moneda está tirada, los culebras siempre pierden Es el juego de la vida, el perro que ladra no muerde